De manera pues que eso es lo que tenemos. Ya llegó Petro, ojalá ponga orden en la sala y que de ahora en adelante sea él el que manifieste las decisiones que se van a tomar y no cada ministro por su cuenta y riesgo decidiendo qué va a hacer. Y tenemos un invitado muy especial porque nos enteramos que el Banco Central de Chile, ante el disparo de la tasa de cambio, resolvió intervenir en el mercado cambiario. ¿Eso qué significa y cómo lo está haciendo el Banco Central de Chile? Nosotros tenemos el convencimiento de que algo parecido hizo Colombia desde el Banco de la República, pero solo que aquí las cosas no se comentan en público. Don Javier Silva Salas, administrador público chileno, magíster en comunicación política. Muy buenos días. Buenos días a todos los auditores también de la radio. Bueno, sí señor, estamos aquí pendientes de la radio para que usted nos cuente cómo es esto de la intervención en el mercado cambiario del Banco Central de Chile y cómo se hizo para tratar de contener la espiral alcista del dólar en ese país ante las circunstancias económicas que se están viviendo. Cuéntenos sobre ese tema, don Javier. Bueno, en primer lugar, dar cuenta que Chile vive en una tormenta perfecta. Por un lado está el escenario internacional con claras crisis de, digamos, de depresión internacional, de recesión, donde nuestro principal commodity, el cobre, ha perdido valor en el mercado internacional, eso genera que nuestra principal exportación pierda valor y cada vez que pierde valor entran menos dólares a nuestra economía. Sin embargo, eso tampoco explica todo el alza que ha tenido el dólar en el último tiempo. Por ejemplo, en junio, la moneda chilena fue la segunda moneda más devaluada del mundo. Casi a la par también y peleando ahí también este podio junto a Colombia, que también fue una de las monedas más devaluadas del mundo. Y es la incertidumbre política también interna la que hace que muchas personas se refugien en el dólar o que saquen dinero del país para poder llevárselo a lugares mucho más seguros. Nosotros en Chile tenemos un sistema de libre flotación cambiaria, es decir, existe libre mercado en el precio del dólar y esto viene desde el año 1999, es decir, hace más de 23 años que en Chile hay libertad cambiaria. Y el Banco Central en general no interviene en el precio del dólar, lo ha hecho en contado a oportunidades, no más allá de cinco oportunidades durante todo este periodo y esta vez es de las más grandes intervenciones que ha tenido. Nuestras reservas de dólares de divisa norteamericana en el Banco Central eran del orden de 46 mil millones de dólares. Sin embargo, los anuncios de la semana pasada que se han comenzado a concretar a partir de ayer, de ayer lunes, en el mercado, dan cuenta que el Banco Central va a poner a disposición, por tres mecanismos distintos, pero en total va a poner a disposición 25 mil millones de dólares de aquí al 30 de septiembre para en alguna medida amortiguar el alza del precio del dólar. Lo pone en primer lugar con venta spot, que es decir, que es poner dinero fresco en los bancos y en el mercado para que baje el precio. También un programa de, digamos, de operaciones repo y también otro de programa swap, es decir, algunos instrumentos financieros que permiten negociar con la banca o que los bancos o que las grandes empresas, en este caso la banca, negocien con el Banco Central determinados y se aseguren determinados precios del dólar. Lo que hace, en definitiva, el Banco Central en Chile, que es un ente autónomo, que no depende del poder político, pero acá claramente estuvo del lado del poder político, fue poner en la calle la mitad de las reservas de dólares que tenemos en nuestro país. De verdad, ha sido una de las medidas más irresponsables. Recién llevamos dos días de la medida, vamos a estar hasta el 30 de septiembre, pero las consecuencias todavía no las vamos a ver sino hasta más adelante cuando veamos que primero nosotros no podemos controlar el mercado internacional del cobre o la crisis internacional, que claramente siempre afecta a todos los países y en este caso a nuestro país también y no tenemos cómo llegar a controlarla. De hecho, lo ha dicho el expresidente Ricardo Lagos, un socialista que gobernó entre el 2000 y el 2006, que Chile cree que, y los políticos actuales en Chile cree que pueden aislarse de la globalización y de los fenómenos internacionales. Bueno, el Banco Central parece que también cree eso, también cree que podemos aislarnos de los fenómenos internacionales, en este caso la recesión internacional, pero además también está el hecho de la incertidumbre política nacional. La crisis que está viviendo nuestro país con la incertidumbre respecto a la nueva constitución y respecto a cómo se va a hacer el ordenamiento político de aquí hacia el futuro, es también un punto para que no tan solo las grandes empresas, también las familias se refugien en la moneda norteamericana, en el dólar y salgan a comprar dólar y, como he dicho yo también en otras instancias, que incluso alguien que compra un dólar en un bitcoin, un dólar en una criptomoneda, también es alguien que está sacando el dinero de nuestro país para refugiarse, incluso en monedas que a primera vista parecerían más volátiles que el peso, pero que han demostrado ser incluso más estables que nuestra moneda nacional. Así las cosas, nuestra economía hoy día ha bajado el dólar efectivamente del orden del 10%, bajó entre el viernes y ayer, sin embargo, no parece ser que esto vaya a ser de largo plazo porque la intervención solamente dura hasta el 30 de septiembre. Tenemos una elección, un referéndum constitucional el 4 de septiembre, y la pregunta va a ser, ¿qué va a pasar después del 5 de septiembre y qué hacer de Chile el 1 de octubre, cuando ya tengamos menos reservas de dólares, cuando el Banco Central tenga menos posibilidades de intervenir? La pregunta es, quizás tengamos que salir a la banca internacional, a los, digamos, al FMI o a otras instancias internacionales a pedir dólares solamente para mantener nuestro tipo de cambio Chile está en una espiral decadente en términos económicos y el Banco Central, que era una de las instituciones mejor evaluadas, más serias y responsables en el tratamiento de la economía, cuya única misión es mantener la inflación, que no lo ha podido hacer porque la inflación está del orden del 12% y la meta todos los años para el Banco Central es tener una inflación del 3%, es decir, está cuatro veces más alta la inflación que la meta que tiene el Banco Central. Lamentablemente también esta institución se suma a la vorágine populista y a la vorágine de defenderse de aquellas reservas que en el futuro nos van a servir para pagar créditos internacionales, para pagar otras responsabilidades que nosotros tenemos a nivel internacional, pero que hoy día se están gastando simplemente para que baje un poco el precio del dólar, y esto beneficia en primer lugar y en corto plazo beneficiar siempre a la banca porque se pueden hacer operaciones de corto plazo para seguir sacando aún más dólares. Entre comprar un dólar a mil pesos chilenos y comprarlo a ochocientos cincuenta pesos chilenos o novecientos pesos chilenos, un día un quince por ciento más barato, beneficia en el corto plazo claramente que a la banca y la banca o las grandes empresas también aprovechan esta pequeña ventana de oportunidades para seguir sacando dólares y para seguir desfinanciando nuestra economía. Más obvio, ¿no? Si la decisión que tiene un agente económico en Chile es sacar dinero del país y se lo ponen más barato, pues encantado, encantado. Dice, con mis agradecimientos voy a comprar dólares más baratos. Si la decisión que tengo es esa, es que la exportación de dólares de Chile no se está produciendo por otro factor distinto de los factores macroeconómicos a los que usted se refiere. Y entonces eso no es manejable de esa manera. Y si la gente toma la decisión de sacar los dólares de Chile, pues mientras es más barato, se los pongan mucho mejor, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y más encima es una absorción de mercado porque se está regulando un mercado o se está bajando artificialmente un precio y eso implica que si el dólar estaba a mil pesos chilenos, es decir, se había subido un orden del veinte por ciento en los últimos dos meses, se había devaluado, perdón, el peso chileno del orden del veinte por ciento en los últimos dos meses, significa que el Banco Central está subsidiando el precio del dólar y eso beneficia a quienes hoy día más lo están demandando. Es economía básica, es oferta y demanda. Si a mí me bajan el precio de lo que estoy demandando, claramente, y no habiendo cambio en la oferta, claramente me voy a seguir demandando las cantidades que yo estaba haciendo al día de ayer a un precio aún mayor, es decir, hay incentivos incluso hoy día para seguir comprando dólares. El Banco Central lo hace en alguna medida también para que se acabe esta espiral, digamos, de alza y que la gente, que los agentes económicos dejen de comprar dólares porque ven la incertidumbre, pero claramente les da un beneficio, les da una señal de decirle que sigan comprando porque más encima se los voy a dejar más barato, entonces tienen más posibilidades de sacar el dinero del país y de hacer inversiones fuera a un valor más barato de lo que estaba saliendo la semana pasada. Son medidas cerradas, son medidas cerradas porque además también ministros del gobierno del presidente Boric no entienden el rol que tiene el Banco Central. El Banco Central es un ente autónomo que está consagrado en la actual constitución y que tiene como la única misión controlar la inflación del país. Pero ha salido la ministra vocera del gobierno, militante del Partido Comunista, la semana pasada, hace unos siete, ocho días atrás, indicando que uno de los roles del Banco Central era fijar la política cambiaria y que debía intervenir. Es decir, los propios ministros de este gobierno, del gobierno de Gabriel Boric, desconocen el rol constitucional y la misión que tiene el Banco Central y aún más, buscan intervenir, aunque sea verbalmente, con indicaciones políticas en la prensa, el rol y las acciones y los objetivos que tiene esta institución que desde el año ochenta y nueve es autónoma, desde que se hicieron un par de reformas constitucionales que es autónomo, es decir, lleva treinta y tres años siendo autónomo y hace veintitrés años que el dólar existe, o sea, se tranza en Chile a través del libre mercado. Y eso ha hecho posibilitado que en tanto existiese el libre mercado, uno pudiera comprar y vender y tener información clara al momento de invertir, ya sea en la divisa norteamericana o ya sea en cambiando divisa a nuestra propia moneda. La verdad es que no se sabe, o sea, claro, esto va a ser una especie de relajo o quizás eventualmente una especie de pequeño, de una pausa, de un paréntesis respecto a la espiral alcista que tiene el dólar porque, ya lo dije, no depende del Banco Central la fijación del precio porque hay fenómenos internacionales que están ocurriendo y además hay fenómenos nacionales internos que repercuten en la economía. Entonces, la verdad es que el Banco Central, creo yo, el haberse gastado de aquí al treinta de septiembre la mitad de nuestras reservas de dólares deja aún más debilitar a la economía chilena. Claro, y sin ningún beneficio conocido porque contiene el precio del dólar en el tiempo en que está interviniendo y una vez que deja de intervenir, ¿qué? Pues se dispara otra vez la compra de dólares agradeciendo los agentes económicos el que se los hayan dejado más barato y hubieran podido hacer unas ganancias gigantescas, gigantescas ganancias gracias al Banco Central de Chile. Bueno, muy bien. Si les quieren regalar plata, nadie está inconforme con esa posibilidad, ¿no cree usted? Absolutamente. Es decir, es irresponsable lo que está haciendo el Banco Central. El Ministerio de Hacienda lo hizo hace quince días atrás, puso, liquidó cinco mil millones de dólares que ellos tenían también como el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Finanzas, de Economía que quizás se conoce internacionalmente, puso también cinco mil millones de dólares y el dólar bajó un 20%, no, menos de un 20%, bajó como un 5% y luego volvió a rebotar. Es decir, porque se entiende que la economía es más grande que una intervención del Estado. Es algo que caen siempre los políticos en la parada de la arrogancia, de creer que sus decisiones pueden, digamos en alguna medida, ayudar a la economía. Sin embargo, la economía sabemos que mejor funciona cuando más alejada está el Estado. Mientras más separada está la economía del Estado, mejor funciona la economía, mejor permite a los agentes económicos y a las personas tomar decisiones que si está del lado o si está siendo intervenida por el puño estatal. Chile hoy día, lamentablemente, está en esta situación y esperemos que pronto llegue la cordura. Ahora, ¿cómo y cuándo va a llegar la cordura? Es algo que quizás no obtengamos respuesta, al menos para los próximos meses. Bueno, ¿el periodo de esta intervención del Banco Central se extiende hasta finales de septiembre? Así es, es hasta el 30 de septiembre del periodo y ya luego vendrá de nuevo otra incertidumbre respecto a nuestro valor del dólar y cómo vamos a enfrentar la economía. Quizás con una nueva constitución, quizás con un nuevo acuerdo, como ha dicho el presidente Boric, de volver a un proceso constitucional, volver a crear una nueva asamblea constituyente si es que la propuesta que hoy día se va a plebiscitar el 4 de septiembre sale rechazada. Es decir, la política hoy día está influyendo demasiado en la economía y eso hace que hoy día seamos más pobres, tengamos las monedas más devaluadas en el mundo y no sé para cuándo salir de esto. No se sabe para cuándo, de manera que eso es lo que va a pasar. ¿Y hay algún dato último de encuestas sobre la votación del 4 de septiembre? Así es, todas las encuestas que aquí en Chile se acostumbra a publicar encuestas los fines de semana, el día domingo es el día de las encuestas. Varias consultoras publican sus resultados en los programas políticos que hay en televisión durante todo el día de domingo y todas las encuestas hoy día dan cuenta que para el 4 de septiembre el referéndum constitucional se estaría rechazando la propuesta de constitución que elaboró la Asamblea Constitucional en los últimos 12 meses. Sin embargo, el presidente Gabriel Boric ha dado señales que equivocan. Por lo demás, por supuesto, que si se rechaza la propuesta constitucional se hace necesario volver a una nueva Asamblea Constituyente y volver a discutir un nuevo texto constitucional. Lo cual, situación que no está contemplada en la actual Constitución, la actual Constitución en sus reformas transitorias, justamente para llegar a la Asamblea Constitucional, señala que de rechazarse la propuesta de Constitución en el referéndum, sigue vigente la actual Carta Magna. El presidente ha desconocido eso y lo peor de todo es que todos los partidos de izquierdas, de derechas, en alguna u otra medida, se han sumado a lo que ha dicho el presidente Gabriel Boric, es decir, a desconocer la Constitución y más encima a llevar a nuestro país a un proceso de incertidumbre y de un nuevo proceso constitucional, quizás por los próximos años, uno o dos años que quedan por delante. Así que el presidente Gabriel Boric lo más probable es que pase todo su mandato entre Asambleas Constituyentes y Chile con el daño económico, social y, digamos, en todo ámbito que genera una incertidumbre de estas características. Claro. Don Javier Silva, usted no sabe cuánto es aplicable lo que usted nos explica también para el caso colombiano. Aquí en Colombia transmitimos menos las cosas. No sabemos qué ha hecho el Banco de la República, pero el dólar venía subiendo, subiendo y de pronto milagrosamente se paró y empezó a caer. Y vaya uno pregunte por qué. Y la respuesta la tenemos en lo que usted nos ha explicado. Don Javier Silva Salas, administrador público chileno, muchísimas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. Muchas gracias, Fernando. Un saludo a todos los auditores también. Bueno, queridos amigos, ¿se les parece la situación de Chile a la situación de Colombia en algo? Pues en que en los de Chile van un año adelante en el tiempo y nosotros vamos ahí detrás, pero no con distintas situaciones. De hecho, todo se parece, todo, todo. Se parece la excusa que se inventaron para ir a las protestas, se parece la forma en cómo adelantaron los paros criminales y protestas en Chile, se parece en cómo hicieron la política para llegar a la presidencia, se parece en la circunstancia en que llegó el señor Boric y llegó Petro en Colombia a la presidencia, se parece en absolutamente todo. Así que es muy posible que el mismo antídoto que están utilizando para poner a la gente a dormir lo están utilizando también en Colombia. Y es que aquí no se descarta, doctor Fernando, que estén pensando en una constituyente. Así lo nieguen, pero saben que en el fondo es lo que necesitan para hacer las transformaciones que ellos dicen son profundas. Bueno, eso por una parte y por la otra, la intervención en el mercado cambiario. En Chile la cuentan porque es una economía más transparente y es una opinión pública más advertida, más avisada. Aquí el Banco de la República ha intervenido o no ha intervenido. Es la pregunta que nos hacemos y la tenemos que consultar con algún especialista. Porque eso termina reflejándose en las circunstancias económicas del Banco Central. ¿Cuántas reservas teníamos? ¿Cuántas reservas tenemos ahora? Después de que el dólar misteriosamente paró de subir. Javier Silva Salas, Magíster en Comunicación.